La educación superior del país se enfrenta hoy más que nunca a una economía globalizada, caracterizada por la sociedad del conocimiento que privilegia la productividad y la compensación por el saber obtenido. En gran parte, el presente y el futuro del desarrollo de la educación superior en Colombia depende de su capacidad de adaptación a este nuevo panorama mundial. La forma en la que la globalización afecta a la educación superior y las posibilidades que la internacionalización ha presentado como respuesta frente a este fenómeno serán los aspectos que estaremos tratando el día de hoy. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestra emisión de hoy revisaremos algunas reflexiones y análisis realizadas durante el año 2004 en torno a temas tan importantes como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, también el pasado y el presente de Balmaría, un proyecto que está haciendo posible el sueño de dotar a la Universidad Pedagógica Nacional de un campus en el cual pueda seguir logrando su misión de educadora de educadores. Bienvenidos. El 2004 fue un año rico en actividades dentro de lo que ha venido siendo nuestro desarrollo institucional. Creo que hay que subrayar aspectos fundamentales en relación con la academia, con la planta física, con el desarrollo cultural y con nuestra constitución de redes internacionales y de presencia activa de la universidad en el hemisferio. Un tratado de libre comercio es un acuerdo mediante el cual dos o más países negocian las reglas o normas para realizar un intercambio de productos, servicios e inversiones. La educación dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios entra como un servicio, de tal manera que ahí está el ministerio y están las universidades trabajando en el tema. Entra en un segundo tema que es muy importante, tal vez menos directo a la educación superior, pero con mucho interés para investigadores y grupos en general de las universidades, que es en el tema de propiedad intelectual. Allí hay un interés grande por los resultados de investigación, por el uso de información, etc. Y en el tercero, que es un tema más transversal, es en la mesa de cooperación, donde se están preparando una serie de proyectos para ver cómo realmente a través de las negociaciones pueden los diferentes sectores sacar algún provecho de la negociación. Creo igualmente que tenemos la oportunidad de interactuar con las academias internacionales dentro de un ámbito también de ofertas y demandas, y esto abre un horizonte de posibilidades, pero también es un grave riesgo. El país se tiene que cuidar en términos muy concretos sobre el tipo de programas que ofrecen las instituciones que llegan al país de nivel internacional, porque normalmente las grandes instituciones, las importantes instituciones, no encuentran muy interesante este mercado. Entonces, las instituciones que vienen son justamente aquellas instituciones que no tienen las mejores calidades. El país se tiene que cuidar de que efectivamente las instituciones que vengan sean las instituciones de mayor calidad y que el control de la calidad se medie por la legislación nacional que debe quedar absolutamente vigente y que protege el rigor y la exigencia de excelencia que tenemos los sistemas de educación superior dentro de nuestras prácticas normales en el ámbito nacional. Veo la necesidad de un sistema de educación superior mucho más amplio, mucho más flexible, que den, como lo estamos haciendo ahora a través de la formación por ciclos, que realmente el estudiante pueda tener una puerta giratoria entre la educación superior, las instituciones y el mercado laboral a través de esa formación por ciclos. Creo también que debe haber una ampliación significativa geográfica de la oferta de educación superior en Colombia. Entre cinco ciudades tenemos el 75% de la población estudiantil, de tal manera que hay muchísimos municipios, quizás más del 90% de los municipios colombianos, en donde no hay ninguna oferta de educación superior. Como decía un banco de inversión hace unos años, Lehman Brothers, el banco de inversión decía que la educación es el negocio del futuro y en eso están empeñados los nuevos productores de este servicio en Estados Unidos, que no es el mundo académico, sino los sectores ligados al mundo de la telecomunicación. Creo que uno no puede mirar el Tratado Libre de Comercio desde un solo ángulo y a veces uno sintiera como que el gobierno colombiano sí ve el Tratado Libre de Comercio, en el caso de la educación superior, solamente desde la perspectiva de aumentar cobertura. Y creo que es un error, porque primero creo que no se va a aumentar cobertura de calidad y segundo porque creo que se está desprotegiendo a las instituciones de educación superior que le han prestado un servicio al país durante toda la historia del país muy importante y que no se puede dejar desprotegido de una manera tan sencilla. La educación superior del país se enfrenta hoy más que nunca a una economía globalizada, caracterizada por la sociedad del conocimiento que privilegia la productividad y la compensación por el saber obtenido. En gran parte el presente y el futuro del desarrollo de la educación superior en Colombia depende de su capacidad de adaptación a este nuevo panorama mundial. La internacionalización de la educación superior en Colombia se remonta al surgimiento de las primeras universidades fundadas por españoles en la época de la colonia. Este primer modelo importado del viejo mundo respondía más al interés de los colonizadores por formar una élite que controlara los destinos de las nuevas tierras que a la creación de instituciones que suplieran las necesidades de educación propias del país que empezaba a construirse en ese momento. Pero en Colombia sus primeras manifestaciones diríamos del siglo XX fueron a partir de los años 50 cuando alguna universidad colombiana se abrió de manera internacional, se montó de manera internacional, sus estudiantes estudiaban un tiempo, un periodo en Colombia y luego terminaban en los Estados Unidos y más adelante las universidades empezaron, los docentes de las universidades, los profesores universitarios y los investigadores sintieron la necesidad de establecer mayores vínculos con pares internacionales y empezaron a desarrollar programas académicos e investigaciones conjuntas. Entonces yo diría que en la segunda parte del siglo XX y con más ahínco hacia finales de la década de los 90 y hasta el momento la internacionalización es ha sido y seguirá siendo un factor estratégico para el desarrollo de la educación superior y de las universidades en el país. La internacionalización es diferente a la globalización porque se basa en las relaciones entre las naciones y sus instituciones y por lo tanto toma las diferencias como punto de partida para establecer conexiones, impulsa el reconocimiento y el respeto de las diferencias y promueve la armonización. Yo fui a hacer una especialización a la Universidad de Salamanca en España y después pasé a hacer mis estudios de doctorado en la Universidad de Nantes en donde terminé mi tesis de doctorado y que a la cual en este momento estoy desempeñando mis labores de catedrático en esa universidad. El proyecto COLDEX, el nombre completo es Aprendizaje Colaborativo y Experimentación Distribución Distribución Distribuida y trata de proveer herramientas innovadoras para trabajar con desafíos abiertos en el área de ciencias y tecnología, por ejemplo en campos como astronomía, como química, como robótica. El proyecto ALFA es un proyecto creado por la Unión Europea para hacer intercambios y ayudar a las relaciones entre los profesores y universitarios europeos y los profesores y universitarios latinoamericanos. ALFA significa ALFA, América Latina Formación Académica. La especialidad de este proyecto COLDEX es que también en el aspecto internacional se incluye el aspecto de la cooperación con Latinoamérica. Tenemos un esquema que nos permite ahora en el último año de práctica de implementación del proyecto asociar grupos, instituciones educativas de Latinoamérica al proyecto para que comparten sus experiencias con nosotros. Tenemos universidades como la de Dusseldorf en Alemania, tenemos la Universidad de Rennes en Francia, la Universidad de Nantes también en Francia, la Universidad de Lisboa, la Universidad de Alcalá de Henares, la universidad que está junto con las otras universidades en el sentido europeo, en el arco atlántico, vinculadas a nuestro trabajo. Y en el trabajo en el sentido de América Latina, tenemos a las universidades de Argentina, de Brasil, de México y lógicamente la Universidad Pedagógica en Colombia. Tienen la posibilidad de crear un ambiente de calidad, competitividad y pertinencia entre los egresados del país, lo cual les permite tener más opciones laborales y más opciones académicas en su futuro. Este fue un año sumamente interesante para todo el desarrollo de internacionalización de la universidad. Tuvimos 47 eventos internacionales con presencia de académicos de la más alta connotación de diversas universidades de Europa, de Norteamérica y de América Latina. Tuvimos la oportunidad de encuentros tanto en el orden de las disciplinas, la matemática, la física, la química, la biología, como en el orden de la pedagogía. Igualmente, tuvimos la oportunidad de poner a estudiantes en estas mismas condiciones, en congresos estudiantiles, en congresos académicos de alto nivel, en pasantías universitarias, en un número significativo. Estoy hablando de alrededor de unos 60 profesores a 80 profesores de la universidad en estas características, de los cuales profesores han tenido su presencia, resonancia muy importante en las universidades y en los eventos en que estuvieron, y hemos recibido notas calificatorias de extraordinario en su participación y en sus ponencias. Desde el año 2003, se ha reforzado el interés por buscar acciones encaminadas para lograr bases a corto plazo, que inicien el proceso de consolidación y mejoramiento de las sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, en la que se involucra también el Instituto Pedagógico Nacional, que busca proyectarse hacia las nuevas generaciones con nuevas sedes. Balmaría alberga una extensión de 31.3 hectáreas de terreno, unos 313 mil metros cuadrados. Actualmente, la sede principal de la calle 72 cubre tan solo 2.4 hectáreas, 24 mil metros cuadrados. La Universidad Pedagógica tiene todo el apoyo político de la Secretaría de Educación para adelantar este proyecto. Yo he sido designado por el señor alcalde para tener su representación en este comité que se está formando de impulso al proyecto. Y vamos a mirar ya desde el punto de vista administrativo todo lo que vamos a hacer para que esto se convierta en realidad. La posibilidad de tener niños desde la educación preescolar en el Instituto Pedagógico integrados con todo un proceso educativo de educación superior en unos ambientes amplios que permiten la lúdica, la imaginación, la investigación y el desarrollo integral de las personas realmente es algo que soñamos y que ojalá podamos ver en el corto plazo. Para lograr la consolidación de este sueño y teniendo en cuenta la importancia que se le debe ofrecer a la creación de un campus universitario proporcionado desde la instancia de lo público, se ha tenido en cuenta el concepto, diseño y manejo del espacio con el que cuenta Rogelio Salmona, quien es la figura más sobresaliente en el panorama arquitectónico colombiano contemporáneo y uno de los arquitectos más destacados y valorados en América Latina. Su interés por la ciudad, su activismo en la defensa del espacio público y de los valores culturales y ambientales del entorno y su actitud polémica lo han situado como personaje prominente de los encuentros y debates sobre arquitectura y urbanismo en América y Europa. La universidad está pensada, el plan maestro y el mismo centro universitario está pensado para que sea transparente, para que sea fluido, para que haya lugares de encuentro, para que la gente que estudia en una facultad atraviese la otra, que haya contactos entre una facultad y otra facultad, que el corazón de la universidad sea también el corazón del entorno urbano, sea el corazón de toda la ciudad en el fondo, porque lo que quería decir ahí era que la arquitectura es un patrimonio, y es un patrimonio de todos. La arquitectura no le pertenece a unos o a otros. Los propietarios están de ese límite entre el exterior y el interior, es propietario de la parte de adentro, todo el resto, inclusive la fachada, es de lo público. El próximo año se inicia el proceso de construcción, primero que todo, de los campos deportivos, en un siguiente momento de la Facultad de Educación Física, en un tercer momento la Facultad de Bellas Artes, en un cuarto momento lo que tiene que ver con el Centro Cultural Luis Carlos Galán, y con las plazoletas y teatrinos que son propios del espacio cultural de la universidad, adicionalmente con lo que tiene que ver con el Museo Pedagógico y el desarrollo de la historia de las prácticas pedagógicas, como está concibido en el gran diseño del Plan Maestro. Como hemos visto, la educación superior del país tiene retos muy importantes para asumir en el año 2005. Por un lado, la protección de los acuerdos de educación a los que se llegue para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y por el otro, continuar con los avances logrados en el tema de la internacionalización de la educación superior. Ahora continuemos con nuestra sección y cómo es la historia, donde veremos cómo años atrás Irene Jara comenzó con el sueño, que hoy es Balmaría. En Irene hubo una evolución muy fuerte en la pedagógica, no solo el edificio, no solo Balmaría, pero su gran entusiasmo fue siempre hacerle un campus a la universidad. Y otra obra muy importante que ella hizo fue, en primer lugar, hacer el edificio de ciencias, donde figuran hoy biología, química, y el centro de informática y tecnología, en busca de abrir espacio para recibir más estudiantes. Pero a pesar de que durante tres años ella vio que sí, en realidad, se fomentó y echó las bases para hacer el edificio de la facultad de educación, llegó al convencimiento de que eso no era suficiente para la importancia que ella quería para la universidad. Entonces empezó a hacer la evolución de conseguir un campus para edificar absolutamente la universidad. Eso fue difícil, ella tuvo que luchar mucho para eso, porque no es fácil obtener la dádiva de un lote para hacer un campus. Logró la donación de unos lotes desocupados que existían en Balmaría. Y con eso, ella hizo la primera piedra, hizo las escrituras, y fuimos todos allá a recibir el lote. Eso fue entre los años 1962 y 1968. Ella ha tenido siempre su biblioteca, pero no era como Irene la concebía. Ella, sobre todo, quería tener servicio social para los estudiantes, que es muy restringido, indiscutiblemente, en la universidad. Está metida en un centro que es un centro empresarial. Dos cosas frenaron eso, la falta de recursos y el ser exclusivamente de formación de docentes. Porque el Ministerio de Educación no se atrevió en aquel entonces a una inversión tan grande con una sola finalidad, formación de maestros. Pero, de todas maneras, yo creo que se debe emprender. Se debe emprender esa realización que ella inició. No importa que el tiempo, la falta de recursos, o las oposiciones le hayan cerrado el paso. Porque ella tenía muy clara la idea de que Colombia necesitaba una gran universidad para la formación de docentes. En el día de hoy tuvimos la posibilidad de llegar hasta sus casas para revisar algunos temas que fueron cruciales en la educación superior durante el año 2004 y que, sin duda, también ocuparán el primer lugar en el 2005. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!